Es que tú me tienes desacatao, en la calle mami chula estoy involucrao. Tú me tienes desacatao, en la calle mami chula estoy involucrao. No te comparo con una flor ni con una rosa, porque del jardín de mi corazón tú eres la más hermosa. Quisiera convertirte en mi esposa y que todas las cosas que nos pasen a los dos sean maravillosas. Me gustas, me agrada, me encanta tu sonrisa, quisiera llevarte a un palacio y comprarte pizza o helado. Porque de ti yo estoy enamorado y no le pare a todas las malas que yo tuve en el pasado. Gracias a Dios a mi Cupido me ha flechado y contigo estoy muy ilusionado. Gracias a Dios a mi Cupido me ha flechado y contigo estoy muy ilusionado. Es que tú me tienes desacatao, en la calle mami chula estoy involucrao. Tú me tienes desacatao, en la calle mami chula estoy involucrao. Ya yo aprendí que la impresión es lo que vale. Estoy sintiendo que el corazón del pecho se me sale. Yo quisiera que tú y yo fueran iguales. El amor que yo te tengo está valiendo mucho más que unos pedales. Yo no soy ladrón y vine a robarte el corazón. Dime paso en el carro y no vamos pelado bon. Porque tú eres mi bombón y eres mi dulce muñequita. Cuando no estás a mi lado me pongo como un motorista, o sea rápido. Chica, a mí tú me tienes lunático. De tu cuerpo fanático parezco un matemático. Calculando los momentos que todavía no hemos tenido. No quisiera que en esto terminemos siendo amigo. Tú me tienes desacatao, en la calle mami chula estoy involucrao. Tú me tienes desacatao, en la calle mami chula estoy involucrao. Nunca te aleje de mí, te voy a hacer feliz. Nunca te aleje de mí, nunca te aleje de mí. Es malocoro mami que tú me tienes en juidero. Por ti solamente mami, porque tú sabes que lo que yo te llevo del corazón. Y te amo, te quiero pila, sin caria. El Cromo 87C en la casa con Pepe Ativo. La manguera, reales letras de sentimiento. Es que tú me tienes desacatao, en la calle mami chula estoy involucrao. Tú me tienes desacatao, en la calle mami chula estoy involucrao.